Hola a todos, soy Pilar. No soy yo mucho de salir en mis propios vídeos, pero esta vez me han retado. Me ha retado Antonio Márquez de Exotics Animals Márquez y a jugar un juego que se han inventado los del Team Bichero. Entonces me han nominado y ahora lo que tengo que hacer es contestar a 15 preguntas que me han hecho. Lo primero que tengo que decir es que el aparato este me ha puesto un filtro que no lo puedo quitar. O sea, yo no soy así. Yo soy así, pero sin el filtro melocotón este que me han puesto. Pero es que no lo sé quitar. Es lo que hay. No se trata de postura y no se trata de que no sé cómo va. Y dicho esto, que quede claro, empiezo. Dice, ¿cuántos años llevas dedicado a este hobby? Bueno, la verdad es que han sido años interrumpidos. Hace 25 años empecé con una Pagona Bichicex, un dragón barbudo, que fue mi primer reptil. Me divertí mucho con ella. Eso que son más... Pero sí, la verdad es que me divertí mucho con ella porque sí, investigué. Y también le hice un terrario exagerado en un armario empotrado. Dentro de un armario empotrado, a pesar de no ser arborícolas, se lo hice con plataformas y se lo pasaba aquí para la pobre. Y bueno, pero ya después ya no tuve más reptiles. Siempre he tenido perros, he tenido gatos toda la vida. He tenido pájaros, he tenido patos, he tenido gallinas. Pero reptiles no, tortugas. Y bueno, la cuestión es que ahora con la pandemia de este año pasado, se me metió en la cabeza que quería retomar el tema este. Y también para entretenerme, para que mi cabeza pensara en otras cosas. Y entonces fue cuando cogí un dragón de agua chino. Y en eso estamos. Ahora el dragón tiene un añito. Un añito que me ha servido de mucho, que a mí me ha ido súper bien. Y aquí estamos los dos cada día, mano a mano. Bueno, dice, ¿lo cambiarías por otro? Bueno, el hobby, hobby, hobby. Cuando solo tengo uno, pues es un poco difícil. Mi hobby en realidad es la fotografía. Y en la fotografía ya llevo muchos años y ahí sí que estoy súper, súper, súper implicado. En el tema de los reptiles, evidentemente solo tengo un reptil, es mi consentido. Estoy muy implicada con él. Me paso, el tiempo que hemos estado juntos ha sido muy intenso. Es muy intenso. Y yo, parece que estoy haciendo un curso intensivo porque busco información continuamente sobre ellos. Pero lo importante es que, bueno, ver que está progresando bien y eso me satisface. ¿Cuál es tu canal preferido? Bueno, la verdad es que yo de canales miro muchos. Sobre todo en YouTube. Sobre todo canales divulgativos, ¿no? Todo lo que sea información y empaparme de información me interesa mucho. Algunos son en inglés, no tengo ni papa de inglés. Les pongo la velocidad más baja y los subtítulos, aunque sean en inglés. Si van poquito a poquito todavía lo pillo. Y, bueno, y así estoy yo. Y así de esto es de lo que yo recibo información, ¿no? Aparte de eso, pues, bueno, me gustan ver canales como... Yo tengo que agradecer mucho al canal de Geconia. Y a las conversaciones que tienen entre ellos. Y después a todo lo que me ha enseñado también gracias a estos canales y estas mesas redondas que hacen. El Antonio Ford, por ejemplo. Y también al... Ahora no me acuerdo cómo se llama. Álvaro Camina. ¿Vale? En cuanto al tema de iluminación y el tema de mantener a estos animales. Porque a mí me resultaba muy complicado al principio. Y necesitaba mucha información. Veía que no había suficiente información. Que la información que había era como muy general en todo. Y entonces ellos me... La verdad es que me han ayudado bastante a entender cuál es el proceso de poder llevar adelante un reptil con las condiciones que necesitaba. ¿Cuál ha sido tu peor error con un animal? Me parece que me salta una. Tres. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia con un animal? Bueno, hace unos meses, y no es un reptil, es una doga alemán, que es mi perra. Tengo dos perras y un gato. Y la doga alemán, como es habitual, lo demasiado frecuente en ese tipo de animales, pues tuvo una tensión de estómago en la cual tuve que espabilar, tuve que correr. Para poder llegar a tiempo a meterla en quirófano, porque su vida corría peligro. Y la verdad es que esa ha sido, hasta ahora, mi peor experiencia con un animal. Y espero que no se repita. ¿Cuál ha sido tu peor error con un animal? Bueno... Pues mira, mi peor error con un animal posiblemente ha sido el día que se me ocurrió comprar un beta. Un beta. Un pez. Y resultó que yo no tenía ni idea de acuorofilia. Hice caso de lo que me dijeron en la tienda, como muchos, cuando no tenemos ni idea, que vamos a las tiendas y nos dicen lo que hay que hacer y tal y que cual. Y nos lo dicen mal. Total, que al pobre beta, pues la verdad me hizo sufrir muchísimo, porque yo sé que lo hice sufrir sin querer. Con el tema del ciclado y demás, eso que el beta es un pez resistente. Pero empezó como por derretumbre de las aletas y empezó a estar mal y yo sufrí muchísimo por ese animal. Y al final, pues bueno, pues al final murió, no tuvo remedio y me supo muy mal. A partir de entonces dije que nunca más haría nada relacionado con la acuorofilia. Y bueno, como soy cabezona, pues ahora tengo 260 litros de agua en el acuaterrario del dragón chino y lo estoy llevando como un acuario. Y ya he investigado, ya sé cómo funciona el ciclo del nitrógeno, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé el funcionamiento de los filtros y lo estoy llevando de lujo. La verdad es que estoy hasta sorprendida, porque me da muchísimo miedo este tema. ¿Cuál ha sido tu mascota más difícil de mantener? Hombre, económicamente la doga alemana. Eso es una mina. Pero por lo general no me son, salvando el beta, no me son difíciles. Acostumbo a informarme de las cosas y a estar bastante pendiente del tema. Y no me han resultado nunca muy difíciles de mantenerlo. Sí que he tenido algún perro, antiguamente, que me ha salido rana y con el cual me costó muchísimo, yo no veía salida y bueno, todavía pasó. ¿Cuál es tu sustrato preferido de sustratos? Pues yo solo puedo hablar del que tengo, que en realidad es una mezcla que hice de un sustrato neutro que venden en los terrarios, que es como el de las plantas, pero sin ningún tipo de aditivo. Y lo mezclé con arena y lo mezclé con musgo y lo mezclé con coco. Eso en teoría porque yo pensaba que mi dragón era una hembra y tenía que poner huevos, entonces me informé sobre qué sustrato le tenía que poner. Y entonces le preparé todo bien en la zona del sustrato para que ella pudiera poner sus huevos. A los nueve meses le empezaron a crecer los huevos, pero los otros. Total que no, que es un macho. Y le empezó a crecer la cresta y dije, uff, eso me parece que me he colado. Pues ese, no he usado ninguno más. Y de momento este me funciona bien. Y lo que es en la zona acuática, como no tengo sustrato, lo que tengo, no tengo sustrato nutritivo, lo que tengo solo son piedras y una grava muy pequeñita. O sea, arena y una gravita muy pequeñita, pues es lo que hay. Que es lo mejor de mi canal, mi canal. Pues no tengo ni idea, porque yo en el canal, yo tengo el canal desde hace muchos años, pero en realidad yo no subía nada. O sea, yo subía tonterías. Hasta que tuve el dragón acuático y estos del timbichero me empezaron a comer el coco, de que subiera vídeos, de que subiera vídeos, de que subiera vídeos. Y venga, que subas vídeos, y que subas vídeos. Y bueno, pues vale, pues subo. Y empecé a subir vídeos del día a día. Yo sí que es verdad que le hago muchos vídeos, ¿no? Pero no tenía intención de subirlos, pero ya que tengo el canal, pues lo aprovecho. Y ahora, la verdad es que me gusta el tema, porque más que... Sobre todo porque, bueno, porque tienes una serie de vídeos ahí recopilados, en los que vas viendo los avances, tanto del terrario, como del dragón, como el tal. Y también me sirve para mí, ¿no? Independientemente de lo que piensen terceras personas. Que el único interés que tengo es el publicar mis cosas, mis vídeos del animal. Sí que es verdad que lo he centrado en el animal, en el dragón de agua chino. Entonces, si a alguien le sirve lo que pueda publicar para algo, porque me gusta dar información sobre lo que voy aprendiendo y demás, pues oye, pues considero que es una cosa positiva. Que si me equivoco, pues ojalá me sepan corregir. Y ya está. Pero de momento lo estoy disfrutando. ¿Cómo iniciaste en ese hobby? Bueno, pues casualidad. Pues que tenía a mi hija pequeña y lo de siempre. Siempre se metió en una tienda y salió con la fogona. Es muy mal. Eso no se hace. Eso no lo hagáis. Ya está. ¿Vale? Porque lo primero que hay que hacer es informarse. Saber qué es lo que tenemos entre manos y cómo lo tenemos que cuidar. ¿Sabes? No podemos coger, entrar a una tienda y ir a un animal. Entonces ese, como fue mi primer error, no lo he vuelto a repetir nunca más. Ahora es para mí, pero bueno. Igualmente. No hay que hacerlo. Bueno, cuando quieres un animal, lo primero que hay que hacer es investigar. Saber cuáles son sus necesidades. Qué tipo de terrario. Porque como hagáis caso al de la tienda, salvo pequeñas excepciones, pues vais mal. Yo no sé para qué me llamas, Marquez. Ya sabes que yo digo las cosas como dicen los del Team Bichero. Yo no tengo filtro, yo digo lo que pienso y es así. Y después pasa lo que pasa. Pero bueno, así estoy. Querrías tener más ejemplares. La gente, todo el mundo está... Búscale una novia, búscale una novia. ¿Qué? No le busco una novia al animal. Que tener una novia quiere decir tener un terrario de tres metros. Y que no quiero complicaciones. Yo solo voy a tener lo que yo sé que puedo mantener. ¿No? Entonces, como no soy yo de coleccionar bichos, ¿no? Cuando yo vea que estoy preparada para tener algo más, pues a lo mejor sí. Sí que me pica la nariz. La verdad es que a mí me gustaría tener un terrario interespecies. Pero no se puede. No se puede. Porque corremos riesgos y no se puede. ¿No? Pero bueno, me pican un poco la nariz lo que son las ranas. Las ranas... Arborícolas verdes, de ojos rojos. Y a lo mejor sí que me atrevo a hacerles un terrario para ellas. Bueno, es que el tema está en que a mí me encanta hacer terrarios. ¿Sabes? Me encanta. Y ahora ya tengo el mono de hacer terrarios. Entonces, a este le voy a cambiar el terrario. Ya lo tengo claro. Que en unos meses voy a encargar otro tres veces más grande. Tres veces no. Pero casi dos. No, casi dos tampoco. Pero sí más grande. Y me voy a entretener haciendo los terrarios. Es que me encanta. Entonces, posiblemente, coger un terrario más pequeño. Y meteré ranas. Ranas de ojos rojos. Y en cuanto a otro tipo de reptiles, al que me llama la atención un poco es el jeco. Pero un jequito leopardo. Normal. A mí sin fases. A mí dejaros de fases. Porque una cosita normal. O sea, normal, quiero decir. Sí, normal. Normal. Las fases para vosotros. ¿Cómo veis mi canal? Cuando me sale un vídeo. Pues cojo el oído un poquito y lo subo. Ya está. Este a lo mejor será el que no voy a subir. Nosotros sí. A mí me gusta salir. Yo odio las cámaras. No me gusta. Tengo fobia. Define tu canal. Pues nada. Pues un canal en el que voy subiendo los vídeos del día a día del dragón. Porque lo he dedicado al dragón. Como lo podía haber dedicado al perro. Pero bueno. La verdad es que los perros normalmente la gente sabe cómo educarlos. La gente sabe cómo tratarlos. Y a lo mejor lo he hecho porque he encontrado muy poca información sobre el dragón de agua chino. Además que es un reptil que está maltratado. Maltratado por barato que es. Entonces no está bien considerado. Y como lo veo como el hermano feo de toda esta colección de reptiles que tenéis vosotros. Pues me he emperrado en hacer un canal solo dedicado al dragón de agua chino. Para así poder ampliar un poco la poca información que hay. Porque la información me la tengo que buscar en inglés. Y yo del inglés ni papa. Pero sí la voy sacando y la voy sacando. Y entonces a medida que la voy sacando a veces lanzo un vídeo en el que hago una serie de explicaciones. Que posiblemente en alguna cosa me equivoque. Y repito. Ojalá por favor rectificarme cuando lo haga. Pero bueno. Yo creo que también es necesario. Y no solo eso. Sabéis. Tengo. Hice un grupo en Facebook también. Que se llama el dragón de agua chino tal cual. ¿Vale? En castellano. Porque tampoco había grupos de Facebook en castellano. Somos muy poquitos. Somos 60 personas. No publica ni Dios. Publico y solo yo. Y yo publico cada día. Porque hay que publicar. Y allí también hago una recopilación de toda la información que voy encontrando. Para que los demás. Pues si necesitan consultar algo. Pues lo puedan hacer. ¿No? Y bueno. Y mi blog. Y mi blog. Y mi blog que. También. He cogido un apartado de mi blog. Aparte del fotográfico. Que también lo estoy dedicando al dragón de agua chino. Que está en construcción. Construcción. Porque no sé si llevo dos capítulos o tres. Y que poco a poco voy ampliando. No con ninguna intención. Porque yo no soy ni veterinaria. Ni soy nadie. Pero bueno. Ya que no hay información. Pues alguien lo tiene que hacer. Y como a mí me interesa pagar a mi dragón. Pues lo que sé. Lo comparto. ¿Sabes? Pesilvestre.com Que me da igual el número de visitas. Como si no entra nadie. Pero que. Lo digo. Ah. ¿Qué más? ¿Con quién te gustaría tener alguna colaboración? Madre mía. Yo es que soy poco de pedir. Y menos de robar. Entonces. Pues la verdad es que. Acostumbro hacer las cosas. Sola. Sí que es verdad que me. Me divierte mucho cuando. Cuando me invitan a hacer algún tipo. De mesa redonda o tal. Entre. Entre gente del mismo hobby. Sobre todo. Bueno. Porque todo no. Es que claro. Los que más he hecho han sido. Fotográficos. ¿No? Pues me divierte. Cuando somos varios. En intervenciones y tal. Y el uno dice la una. Y el otro dice la otra. Y al final. Nos hacemos todos un lío. Pero todo el mundo se entera. Pues eso. Yo sé que lo considero divertido. ¿No? Y en ese sentido. Pues si yo me lanzo a la piscina. ¿No? Y hasta donde llegue. Llego. ¿No? Y si. O siempre estoy con el si me equivoco. Pero es así. ¿No? Hasta donde llegue. Llego. Pero sí que. Participo de estas cosas. ¿No? Porque considero que es interesante. Es una forma de llegar a la gente. Ya no. No yo. Sino la información que se pretende dar. ¿No? Y sí que he participado en algunas. De estas. De tipo fotográfico. Y en el. Y en el tema de reptiles. Me parece que solo fue una. Que la hicimos con. Ahora no me acuerdo. Como se llama. Con Stevie. Y. Y ya está. Pero bueno. Que a mí. Si me llaman. Voy. Que ahí panas tonterías. Dice. ¿Qué es lo mejor de tener animales? Bueno. Pues mira. Pues oye. ¿Qué quieres que te diga yo? Como estoy tan desengañada con el ser humano. Ahora me ha dado por. Por tirar. Del lado animal. Del animal. Y del. Y del verde. Y. No es broma. Entonces. Pues. Yo considero que. 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 Que bueno. Te dan una serie de satisfacciones. Y. Que difícilmente. Te las va a dar una persona. Bueno. La verdad es que. De alguna forma es esto. ¿Vale? Un animal no es egoísta. Un animal no. No te putea. Un animal. ¿Sabes? Entonces. A mí me relaja. Me relaja. Y me hace. Me hace olvidar. Cosas. Y la situación que estamos. Y. Y muchas historias. Entonces. Me centro. Bastante. En ellos. Y. Y disfruto. Lo que pasa es que. Cada vez soy más. Antisocial. Yo no sé lo que hago. ¿Qué cambiaría de este hobby? Del hobby en sí. Del hobby. En general. Yo hay una cosa que no me gusta. Yo sé que ahora. No os va a gustar. Lo que voy a decir. ¿Vale? Pero. No lo entiendo. Yo. Que estoy metida en el tema fotográfico. Puedo entender. Que una persona. Cuando se cansa de una cámara. O su cámara. Su cámara queda obsoleta. Busque cambiarla por otra mejor. Pero es una cámara. Y aún así. Yo no las vendo. Porque yo tengo una relación. De. No sé. De cariño con mis cámaras. ¿No? Pero con un animal. Me suena. Me suena mal. Me suena raro. Me suena. O sea. Yo entiendo que. Que. Guste mucho. Y que. La gente quiera tener muchos. Muchos animales. Y que llenes la casa de terrarios. Me parece bien. Pero. Lo que no entiendo. Es que si ahora sale. Un. Geco fase. Alfa. Pues resulta que. Te cojas el alfa. Y a los tres días sale el beta. Y te coges el beta. Y para cogerte el beta. Te deshaces del alfa. Para mí. Son animales de compañía. Ya sé. No. No sé si llamarlos mascotas. Porque en realidad. Son animales salvajes. No son animales que sean. Que estén domesticados. ¿Vale? Pero. A mí eso me cuesta. Me cuesta. Y. Y me duele. Yo cuando veo que alguien. Oye mira. A la venta al macho. Pues porque ya me ha hartado. O sea. Porque ya ha tenido las crías necesarias. Y ahora lo quiero cambiar. Por otro más bonito. No. No tengo mentalidad. Quichena me parece. Pero. No es una cosa que me. Que me agrade. Y. Y me sabe mal. Y. Y no sé. Y tampoco veo bien el tema de. No sé. Me he salido de grupos. Cuando he visto. Compraventas raras. Intercambios. Por un móvil. A ver. Vamos a cambiar un animal por un móvil. Pues me he tenido que salir. Lo siento en el alma. Pero me he ido. Porque no lo entiendo. ¿Vale? No lo entiendo. Y. Eso es lo que cambiaría. Pero bueno. Yo no soy nadie para cambiar nada. La gente va a seguir con su hobby. Con sus historias. Y. Y entiendo que quien quiera tener. Nuevas. Aventuras. Por decirlo de alguna manera. Con. Nuevas fases. De. De. De tal animal. O de tal otro. Pues se lance. Y. Y quiera probarlo. Pero. A costa de. De los antiguos. Es que. Ahí. Uy. La cara. ¿Ves? Ahí. Ahí. Ahí me cuesta el tiempo. Bueno. Ya estoy. Ya me estoy pasando. Resulta que ahora tengo que nominar. Y no sé a quién voy a nominar. Entonces. Tengo un problema. No sé cuántos han pasado por aquí. No sé. No sé quién lo ha hecho. Y quién no lo ha hecho. Y. Y voy a nominar a. A Pablo. De Acuarios Vigo. No sé. No me acuerdo si se llama Acuarios Vigo. Me parece que sí. Y. A Steve Ibai. Que hace mucho que no sé. No sé dónde para. Y no lo veo por aquí. No sé. Se ha desaparecido. Es que está muy liado. Con sus clases. Sus historias. Pero ya no se me ocurre. Nadie más. Podría dominar a Esperanza. También. A lo mejor. Que tiene un cocodrilo. Y. Y ya está. No me gusta. La verdad es que no me gusta dominar a nadie. Porque no me gusta comprometer a las personas. Pero bueno. Se sigue al juego. ¿Vale? Venga. Espero que se pueda ver. Adiós.